Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este espacio Mujeres en la Verdad. Qué bueno que están con nosotras otra vez para acompañarnos por este recorrido que hacemos de la Palabra del Señor. Esperamos que usted sea muy bendecida. Y si es así, que comparta este espacio con otras mujeres. Recordamos que este programa es una producción del Ministerio de Mujeres, de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Yo soy Ruth Delany Almonte y conmigo está Janine de Martínez. Y con ella vamos a hablar un tema que yo creo que va a ser de mucho interés para muchas madres. Principalmente aquellas que están buscando colegios donde inscribir a sus hijos. La verdad es que va a ser muy oportuno conversar con Janine de este tema, porque ella tiene alrededor de unos 23 años en el sistema educativo. Y bueno, sabemos, quiero decirle que nuestra iglesia tiene un colegio, un ministerio, el Kim's Christian School, y ella es parte también de ese consejo. Entonces, lo primero que voy a preguntarle a Janine es, ¿cuál es la base bíblica, Janine, de por qué nosotros deberíamos elegir un colegio cristiano? Buena pregunta. ¿Por qué elegir un colegio cristiano para mis hijos? Porque yo no puedo ponerlo en cualquier colegio. Sí. Lo primero es que si nosotros somos cristianos, y me refiero a un creyente que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, a una persona que tiene una relación personal con el Señor a través de escudriñar su palabra, a través de la oración, de practicar las disciplinas espirituales, de congregarse fielmente. Y además tiene la responsabilidad de ser padre o madre. También tiene una gran responsabilidad de saber dónde, en quién delega alguna función de lo que hay que hacer con sus hijos. Porque lo primero es que el Señor nos da una responsabilidad al darnos el privilegio de ser madre o de ser padre, de criar a estos hijos, de guiarlos al Señor. Y en Efesios 5, desde el versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 9, el Señor está dando ciertas responsabilidades según el rol que estemos ejerciendo. Y Él habla ahí a las casadas, habla a los maridos, habla a los padres, habla a los hijos, habla a los siervos, habla a los amos. Y en cada una de esas da responsabilidades específicas. Y en este caso, en el caso que nos concierne, yo puedo decir específicamente qué el Señor espera, qué el Señor le ha asignado a los padres. Dice en Efesios 6, 4, Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, hay una responsabilidad y lo primero, mi primer objetivo es llevar a mis hijos al Señor. Mi primer objetivo no es que ellos sean exitosos o que se destaquen en alguna profesión en particular. Y no está mal que usted tenga su objetivo, pero no debe ser su prioridad. Su prioridad debe ser que su hijo conozca al Señor, que su hijo sea un buen creyente. Y usted debe emplearse a fondo para eso, porque eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Es una instrucción muy clara de que instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor. Así es. Y entonces, en Deuteronomio 6, del versículo 4 al versículo 7, es todavía más específico. Digamos que aquí vemos una instrucción específica y en Efesios, que lo leímos primero, está como la confirmación de eso. Pero dice, En todo momento, exactamente. Lo primero que el Señor me está diciendo a mí es que yo debo ser intencional y diligente. Sí. En instruir la palabra del Señor a mis hijos. Y me llama mucho la atención de que realmente es en todo momento, porque habla de cuando tú estés en la casa, cuando tú andes por ahí con ellos, cuando te levantes, cuando te acuestes. Entonces, la palabra del Señor debería estar a flor de piel en nuestros labios, siempre, para poder guiar al Señor. Pero, ¿por qué? Porque la palabra del Señor es la que va a alumbrar su camino, según lo que vemos en el Salmo 119-105. Es la que va a convertir su alma, según lo que dice Hebreos 4-12. Pero también es la que va a transformar su corazón, según vemos en 2 Corintios 3-18. Entonces, hay un mandato clarísimo del Señor de que, como padres, debemos instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor en todo momento. Y eso tiene que ver con lo que, en la parte de elegir una escuela para nuestros hijos. Definitivamente que estos versos que tú has citado, hablan claramente de que nosotros debemos guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. No desaprovechar ninguna oportunidad que tengamos para formarlos y mostrarles el Evangelio, ¿verdad? Para que ellos conozcan a Jesucristo. Eso significa que lo más lógico y lo más natural es que cuando nosotros vayamos a pensar en un centro educativo para nuestros hijos, pensemos en la formación espiritual que ese centro puede darle también. Porque son muchas horas que nuestros hijos pasan en un colegio, en una escuela. A veces pasan más horas en el colegio que con los padres. Así es. Por no decir casi siempre. Así es. Entonces, eso es una alerta para que nosotros, si no le habíamos dado importancia a un tema como este, pensemos realmente, ¿dónde deben estudiar mis hijos si yo soy creyente? Así es. Así es. Y en ese sentido yo puedo decir que lo primero es que como madres deberíamos de pedirle al Señor y orar al Señor para que el Señor nos permita estar presentes siempre con nuestros hijos. Y desde ese punto de vista lo ideal sería que mis hijos y yo estemos siempre juntos y quizás tener la oportunidad de hacer homeschooling y educarlos en la casa es el modelo ideal. Pero sabemos que lamentablemente no siempre eso se puede. Para que una mamá pueda dedicarse a educar a sus hijos en casa, debería tener un esposo, un padre que está proveyendo para sus hijos y que están de acuerdo ambos en yo me voy a dedicar a trabajar para traer el sustento y tú te vas a dedicar a estar en la casa para educar a sus hijos. Pero si esa no es la realidad y tengo que enviar mis hijos a la escuela, que es la mayoría de las veces, entonces deberíamos ser muy cuidadosos en qué escuela elegir. Y entonces, ¿cuáles serían esos criterios que nosotros debemos tomar en cuenta para saber cuál escuela cristiana o colegio cristiano voy a elegir para mis hijos? Yo pienso, lo primero es qué criterio debo tomar en cuenta para elegir un colegio. Yo no voy a hablar ni siquiera del colegio cristiano primero, sino para elegir una escuela para mis hijos. ¿Por qué? Porque a veces elegimos una escuela porque es la que me queda más cerca. Sí. Esa es la que me queda más cerca. Esa es la que me queda de camino al trabajo. Esa es la que yo puedo pagar. O en esa escuela que están mis amigas tienen sus hijos. O esa es la escuela que está de moda. O esa es la escuela que los primitos están ahí. O tradicionalmente hemos estado ahí. Y probablemente esos no son los mejores criterios para elegir una escuela. Algo tan delicado como dónde yo estoy eligiendo que mis hijos pasen tantas horas al día y dónde yo estoy eligiendo que mis hijos sean educados. Entonces, el criterio no debe ser eso que mencionamos, sino elegir un lugar que pueda darme ese apoyo que yo necesito para yo guiar a mis hijos al Señor. Que pueda que esa institución crea como yo creo. Si yo soy cristiana y yo quiero y sé que tengo una responsabilidad delante del Señor, no debería haber otra opción que no sea una escuela cristiana para mis hijos. Y tú has dicho un punto muy interesante que debemos tomar en cuenta. Que crean como yo creo. Claro. Pero no es una creencia particular, ¿verdad? Es la fe que el Señor ha revelado a nuestras vidas conforme a lo que establece su palabra. Así es. Porque qué tremendo conflicto, Janine, pudiera surgir cuando nosotros estamos enseñando, guiando a nuestros hijos en la casa por la palabra del Señor y cuando van entonces al colegio reciben una creencia completamente distinta. Eso puede crear mucha confusión. Y nosotros mismos estamos proveyendo esa confusión entonces para nuestros hijos y no debe ser. No debe ser. Exactamente. Entonces, Janine, acláranos un poco más este comentario. Tú has dicho que la elección es realmente importante. No debe hacerse la ligera. Ajá. De hecho, una escuela, es fundamental una escuela cristiana para un padre creyente elegirla para sus hijos porque se está tomando en serio el que mis hijos sean instruidos en la palabra del Señor. Y mientras yo estoy trabajando, ellos van a estar en la escuela. Entonces, yo debo garantizar que esa parte, que esa escuela realmente es un brazo de ayuda, es un apoyo para mí. Y obviamente, un colegio o una escuela va a ser tan cristiana como lo sean sus maestros, sus directivos, el personal que ahí trabaja. Ese personal es el que va a hacer una diferencia en lo que mis hijos van a estar recibiendo. Y hay características distintivas de una escuela cristiana que sería importante ver. Sí, vamos a verla. Y me llamó también la atención eso que tú acabas de decir. ¿Realmente una escuela va a ser tan cristiana como sea el personal? Definitivamente. Sí, porque realmente las instituciones las hacen las personas, la característica. Y puede llevar el nombre de cristiano. Y puede ser que tú tengas la entrevista con el director y te diga, no, no, sí, 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 nosotros somos creyentes. Pero realmente eso es así. En la práctica eso es importante saberlo. Es importante verlo. Y entonces, ¿cómo lo sabemos, Janine? ¿Y cuáles son esas pautas que nosotros debemos seguir? Perfecto. Nosotros podemos ver, hay características esenciales en una escuela cristiana. Y en el día de hoy quiero mencionar básicamente algunas de ellas, como por ejemplo, la cosmovisión que esa escuela tiene. Hablar de sus maestros, hablar de la verdad integrada. Probablemente hablar de todas nos llevaría a muchísimos programas como este. Pero antes de tú seguir, dinos, ¿qué es una cosmovisión? Ok, perfecto. Mira, la cosmovisión es esa visión general del mundo. Que todos tenemos. Que todos tenemos. Usted haya trabajado intencionalmente en edificarla o no, usted tiene una cosmovisión, una visión general del mundo, una perspectiva global de lo que existe. Una perspectiva global de lo que está viendo en el mundo, ¿verdad? Y es la manera en que yo veo eso también, como yo lo interpreto, ¿verdad? Y esa cosmovisión puede ser bíblica o no. Sí. Me encanta una ilustración. Muchas veces se habla de cosmovisión y se habla de los lentes. Tú tienes unos lentes puestos. En la medida que tú te pones tus lentes, lo que tú estás viendo a través de ellos es cómo tú vas a ver el mundo. Es como si esos lentes, cuando hablamos de una cosmovisión bíblica, serían la Biblia y que todo lo que tú veas esté atravesado por ahí. La ilustración del café. Cuando ponemos una greca de café, ponemos agua en la parte de abajo, ponemos café en el colador y arriba tenemos una parte que está vacía. Y cerramos la greca, la ponemos en el fuego y cuando esa agua comienza a hervir, atraviesa el café y ya no es agua clara, sino que arriba tenemos café porque ha atravesado ese polvo que va a dar ese sabor. Tan bueno, por cierto. Pero ahí viene la parte, ¿cómo aplicamos esa ilustración? Todo lo que un creyente cree y piensa acerca del mundo debería ser basado en la palabra de Dios. Entonces yo debería tener una cosmovisión bíblica como creyente lo suficientemente fuerte y elaborada para yo poder defender y saber documentar o argumentar frente a temas específicos. Acerca de la vida como tal. Y para que una cosmovisión, obviamente esa bíblica tiene que estar fundamentada en la Biblia. Algo importante es que lamentablemente no todo, todo el mundo tiene una cosmovisión, pero no todo el mundo tiene una cosmovisión bíblica. Pero peor aún, no todos los creyentes tienen una cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque si su pensamiento no está pulido por la palabra de Dios, lamentablemente la manera en que va a ver el mundo no va a ser bíblica. Y por eso es tan delicado en manos de quien yo estoy poniendo a mis hijos. Esa reflexión me hace pensar que debemos preguntarnos nosotras mismas, ¿verdad? Nosotras como mujeres creyentes, ¿cómo está mi cosmovisión? ¿Es bíblica? ¿Se acerca más a lo bíblico o al mundo? Exacto. ¿Verdad? Porque podemos decir, estoy en el camino del Señor, pero ¿qué tanto ha permeado la palabra, mi vida? Esa es la clave. Una cosmovisión va a ser fuerte en la medida en que la palabra de Dios, me refiero a una cosmovisión bíblica, haya transformado mi manera de pensar y mi manera de ver las cosas. Entonces, la cosmovisión va a dar forma a lo que yo creo, pero también a lo que yo estoy dispuesto a creer. Eso es importante. Por eso la cosmovisión también hace un efecto protector. De lo que yo creo. Va a definir cómo yo me relaciono con los demás. Una cosmovisión me va a permitir interpretar mis experiencias y cómo yo voy a responder a ella. Y créeme, Ruth Delania, que ese sistema de pensamiento, aunque yo no estoy tan consciente de él, otros lo van a poder percibir en la manera en que yo hablo, en la manera en que yo me acerco a otros, en la manera en que yo me relaciono, en la manera en que yo interpreto incluso lo que me pasa en el día a día. Porque la cosmovisión está ahí. Entonces, lo que nosotros reflejamos realmente depende de cómo hayamos sido moldeados por la palabra. Aún lo veamos como cosmovisión o no, estamos transmitiendo un mensaje. Definitivamente. Y lo que somos es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, Janine, tenemos que enfatizar la importancia del estudio de la palabra. Definitivamente. Si el creyente está haciendo solamente vida de iglesia a los domingos, va a la iglesia a los domingos y más nada, y su cristianismo se queda en un banco de la iglesia al domingo, y el lunes ya su vida es su vida y el Señor que no se meta, entonces probablemente no estamos teniendo a una persona con una cosmovisión bíblica. Si una persona no está acercándose a la palabra de Dios y esa palabra de Dios está transformando su manera de pensar, definitivamente su cosmovisión no va a ser bíblica. Y te voy a poner un ejemplo clave. Ahora mismo estamos hablando, se oyen mucho los temas de LGTB, aborto y la no sé cuánta causal. Y cuando tú oyes a un creyente defender ese tema, lo primero que tú tienes que preguntarte es, ¿dónde está su punto de referencia? ¿Cuál es su base? Si la Biblia es tan clara en esos temas, ¿por qué yo tengo que darle cabida a algo que el mundo me está planteando como bueno y válido, cuando la Biblia es tajante en temas como eso? Entonces, mi cosmovisión bíblica debería protegerme de yo creer otras cosas que el mundo me está infundiendo, o que el mundo me está planteando como bueno y válido, porque yo estoy clara en lo que la Biblia dice. Mi sistema de pensamiento está definido por lo que la palabra dice. Entonces, yo tengo una cosmovisión bíblica. La palabra define nuestra cosmovisión porque la verdad es que la batalla es fuerte para mantenernos centrados en el Señor, porque la influencia del mundo es permanente y fuerte por todas partes. Está el bombardeo de todo lo que no es del Señor. Así es. Y nosotros en ese sentido es que tenemos que enfocarnos en la palabra. Sabemos quién es el príncipe de este mundo. Así es. Cierto. Sabemos qué es lo que Satanás quiere del mundo. O sea, el mundo dice la palabra claramente que él es el príncipe de este mundo y que el mundo está en tinieblas. Entonces, estamos siendo bombardeados constantemente por lo que el mundo está diciendo, pero ¿qué me dice la Biblia? Y hay cinco preguntas que te ayudan a saber dónde está, cómo, por dónde anda la cosmovisión de alguien. Y recordamos, Janine, que aunque pareciera que nos salimos del tema de cómo elegir un colegio cristiano para nuestros hijos, realmente todo esto nos da una idea de lo que nosotros debemos ver en ese centro educativo también. Qué cosmovisión tiene. Nos estamos deteniendo un poco más en la cosmovisión porque es tan fundamental. Sí. Lo primero es que cuando tú hablas de una cosmovisión, se define en base a cinco preguntas. Y tú tienes que decir, ¿qué yo creo acerca de Dios? ¿Que Dios es mi padre? ¿Que Dios es mi salvador? ¿Que Dios es mi Señor? ¿O realmente no? Él está por allá arriba en los cielos y no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí en la tierra. ¿Qué yo creo de Dios? ¿Qué yo creo acerca del hombre? Que el hombre vino por la evolución, que el hombre no es el producto de la creación o no. Que Dios lo creó y lo soltó o que Dios lo creó y lo sustenta y sigue gobernando esa vida. ¿Qué yo creo acerca de la realidad? ¿Cómo yo puedo interpretar la realidad? ¿Eso está en base a un punto de vista bíblico o en base a lo que otros me han dicho? ¿Cómo yo puedo determinar que algo es verdad? ¿Y cómo yo puedo diferenciar entre lo bueno y lo malo? ¿Cuál es mi punto de referencia? Si tú tienes las cinco preguntas contestadas, tú vas a saber claramente de dónde viene la cosmovisión de una persona en particular. Por eso te digo, en la medida en que tú oyes a alguien hablar, tú te puedes acercar y decir, ah, realmente esta persona no está pensando bíblicamente. Entonces, si la enfocamos en un centro educativo que debe ser cristiano, ¿cómo lo aplicamos? Y probablemente tú dices, ¿cómo un papá determina la cosmovisión de ese centro educativo? Algo importante es poder preguntar. Si yo me acerco a un centro educativo y estoy buscando y estoy eligiendo ese centro para mis hijos, yo debo saber qué es lo que mis hijos, cuál es la filosofía que hay en ese centro educativo y si esa filosofía está basada en la palabra de Dios. Si esas personas que trabajan ahí, que van a estar constantemente en ese contacto con mis hijos, tienen una cosmovisión bíblica o no. Entonces, quizás yo no puedo saber todos los detalles, ni me voy a sentar con las cinco preguntas con el centro, aunque debería, pero puedo saber cuál es la filosofía de educación que ustedes están pregunando, en base a qué ustedes enseñan, qué ustedes creen, cómo es que ustedes creen. ¿El hombre nació bueno o el hombre nació malo? ¿El hombre nació bueno y el mundo lo dañó o el hombre siempre ha sido, porque la Biblia dice que nuestro corazón es perverso? ¿Qué es lo que tú crees de eso? Eso es importante. Yanini, entonces eso significa que cuando yo voy a elegir un centro cristiano, yo no me enfoco solamente, como tú decías anteriormente, en si lo puedo pagar, aunque claro, eso también es importante, dónde me queda, si me gusta el plantel escolar y cosas como esas, sino que yo debo acercarme investigando, hablando de los temas que la Biblia son importantes en el Evangelio y que definen la fe también de mi hijo, de lo que él vaya a recibir. Yo debo elegir un centro educativo para mis hijos, si yo soy creyente, yo debo elegir un centro educativo que pueda hacer una extensión de lo que yo estoy enseñando en mi casa a mis hijos y que por ende venga a ser esa ayuda para mí como papá en ese rol que Dios me ha delegado de guiar a mis hijos al Señor. Por eso es clave, distintivo de una escuela, el que haya una cosmovisión bíblica para yo decir, sí, eso es un buen lugar donde yo puedo tener mis hijos. Ese es el primer punto que Yanini nos ha dado de por qué elegir o cómo saber cuando un centro educativo es el conveniente, porque es cristiano y tiene una cosmovisión bíblica. Sin embargo, hay muchos otros puntos que nosotros vamos a ver y lo vamos a ver en un segundo programa, porque el tiempo en este se nos acabó, pero queremos que usted esté pendiente, porque vamos a continuar hablando de este tema que es realmente muy importante. Claro, ahí vamos a ver, algo importante que vamos a ver acerca de los maestros, acerca del programa académico. Y solamente vamos a trabajar con esas dos, porque como deseamos, el tiempo es corto, pero esas tres características son tan fundamentales que vale la pena considerarlas. Así mismo es. Entonces, para despedirnos, Yanini, por favor, ahora. Claro que sí. Señor, qué bueno que tú nos das el privilegio de poder acercarnos a tu palabra y poder ver, Señor, estos temas que nos permiten hacer buenas elecciones para nuestros hijos. Permite, Señor, que podamos tener el cuidado de en quién delegamos el cuidado de nuestros hijos y sobre todo la educación que ellos reciben en un centro escolar. Permite, Señor, que nosotros podamos tener tu palabra presente siempre, el rol que tú nos has encomendado como padres, de guiar a nuestros hijos a ti constantemente y poder elegir un centro educativo que así lo haga. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así despedimos este espacio. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.